Tormenta del Oeste Pachuca Hidalgo presenta Tormenta del Oeste Sábado 13 de Noviembre Un evento de otro nivel Llega La Superbanda Coronita La Superbanda Coronita De San Bartolo Tutotepe Hidalgo Se unen a este cartel Trio Elegancia Disfruto mirarte Cada movimiento También llega El trío Pasión Hidalguense Pues sigue siendo tú La que decía Que esto no da Que me piden Que vuelva a su vida No podía faltar El trío Potrillo Con razón Siempre le faltaba algo a los Promoción especial 6 a 7 PM Paga solo 60 pesos Todas las medidas de seguridad Un evento 100% confirmado Plebes MX Es presente Para mayor información 771-151-2157 Cuantas saben 6 PM No te lo puedes perder ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!